Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mirad esto. Pese a los intentos de desestabilizar al Barcelona sin cesar, por parte de la caverna, de gente que por desgracia todavía está dentro del club, y por los haters del Barcelona en general, el equipo está unido. El equipo y los jugadores han hecho una conjura de que van a luchar por esta liga, no dan por pedida la liga, van a seguir luchando por esta Copa de Rey, y van a hacer todo, van a dejar la sangre en el campo, en el partido de Champions que tenemos este mes contra el Paris Saint Germain. Bien, pues bien, el Barcelona mañana tiene un partido muy importante, de cuartos de final de la Copa de Rey, en los cármenes contra el Granada, un equipo difícil, que ya nos hemos enfrentado a él en varias ocasiones, y a veces hasta hemos perdido contra ellos. Pues Ronald Koeman, más o menos, ya tiene la alineación decidida para mañana. Pero atención, mañana puede haber dos novedades, dos bombas en la alineación del Barcelona, que se va a enfrentar mañana contra el Granada. Las dos novedades podrían ser la titularidad de Serguinio Dest, que puede volver al lateral derecho, y también la vuelta a la titularidad de Sergi Roberto para dar descanso a Frinke de Jong. El resto, más o menos, va a ser el mismo equipo que se enfrentó en la liga al Athletic de Bilbao. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.